No quiere decir que no se vaya a llevar el debido proceso dentro del proceso de extinción de dominio y que luego haya sentencia como tal que el juez anticorrupción es el competente, pero ya he mencionado los demás ministros de la Comisión, esta Comisión es bastante democrática y en el transcurso de la constitución del informe para segundo debate también presentarán otras observaciones, las cuales democráticamente también acogeremos o no. Y siempre, siempre, hablando por el bienestar del país, creo que nos une, como bien mencionado al principio, un mismo objetivo, es que no haya impunibilidad criminal, tenemos que golpear los bolsillos de los delincuentes, no podemos ser tibios en algunas decisiones, sino que tenemos que ir de frente. Mi voto es a favor. A favor, con ocho votos a favor, una en contra y cero abstenciones. Ha sido aprobado el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. Hasta ahí la votación, presidente.